Responsablemente siempre anda diciendo un poquito más exagerado de lo que realmente es. También por otro lado tenemos el problema de que la prensa lo difunde bien porque es poco especializada y realmente no acaba de entender muy bien la relevancia de los nuevos hallazgos o también porque es excepcionalista. Al menos el cáncer se cura al cabo del año al menos 5 o 6 veces, si uno mira los periódicos. Mirando los titulares siempre puedes encontrar curado el cáncer. Por desgracia no es tan cierto. Luego, aparte de la base científica y amplificada que hay, pues hay una gran demanda. Como os decía antes, la gente cada vez es más consciente del deterioro que sufre. A todo el mundo siempre le ha gustado poder estar más joven, poder encontrarse mejor de salud. Tenemos esta generación además de los baby boomers, que cada vez somos más gente la que vamos a ir llegando a un periodo de envejecimiento. Y por desgracia, y aunque parezca increíble, hay una falta de regulación efectiva sobre qué es lo que se puede vender, con qué afirmaciones detrás y con qué pruebas detrás. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, ahora mismo en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos al año, estamos hablando de un sector de negocio de 88.000 millones de dólares. Si ya sabéis lo que está pasando en Estados Unidos, pues viene detrás en España a cabo de 1 o 2 o 3 años. Y ahora mismo estamos empezando también a florecer en este sector en España, de la venta de presuntos anti-envejecimientos. ¿Cómo estamos en España en concreto? Pues mira, tenemos incluso nuestra propia Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad. Ahí es nada. Que organizan sus propios congresos y demás. Este ya no existe, es el noveno ya, o sea que... ¿Y a qué cosas se dedica esta gente? De nuevo, atendiendo a las necesidades visuales de los más. Pues por ejemplo, en el punto 6 del congreso de este año, tienen cómo montar una clínica anti-aging. Anti-aging porque claro que da muchísimo más cool poder vender algo como anti-aging en vez de anti-envejecimiento. Si uno mira además un poquito las webs de esta gente, ¿no? De a qué se dedican y qué es lo que ofrecen, es espectacular. Desde tratamientos homeopáticos hasta las últimas tonterías que se le pueda aún no ocurrir, llena de palabrería, claro. Bueno, vayamos un poco a repasar cuáles son aquellas teorías que se han planteado como causa del envejecimiento y qué terapias se están ofreciendo en estos momentos. Una de las más populares, seguro que todos habéis oído hablar de ella, es la teoría oxidativa. Y es que la teoría de Puy Simple tiene además un sustrato científico importante y además es que es intuitiva, ¿no? ¿Qué somos nosotros cuando envejecemos? Pues cacharros viejos, cacharros oxidados, ¿no? Y entonces, si a ti te dicen que existen pruebas en el laboratorio clarísimas de que el envejecimiento está causado por la oxidación, es muy fácilmente entendible y asumible. Todo el mundo entiende rápidamente que somos cacharros viejos oxidados. ¿Cuál es la pega? Que en el laboratorio realmente no se ha demostrado su validez. Cuando sale un artículo importante, que los hay, demostrando una correlación y no una prueba causal entre el grado de oxidación y el envejecimiento, pues realmente nunca está seguida de una prueba de que efectivamente esa es la causa. Y de hecho, los tratamientos antioxidantes en laboratorio son inefectivos. Si uno trata de manera genética o con fármacos o con lo que sea, frenar el envejecimiento a base de antioxidantes, no lo logra. Esa es la principal pega. Una, no demostrar la causa, de qué es la causa, y otra, demostrar que no se puede revertir el proceso con tratamientos antioxidantes. Y de hecho, y más preocupante todavía, es que los únicos ensayos clínicos serios en humanos, estos clinical trials famosos, ¿no?, que implican a un montón de gente, centros médicos y demás, un montón de pasta, para intentar demostrar que los tratamientos antioxidantes son efectivos y tienen que ser parados, porque provocan cáncer. La gente que estaba siendo tratada con estos antioxidantes empezaron a desarrollar tumores. Y, claro, las compañías farmacéuticas tuvieron que decir que espera un momento. Es decir, la única prueba de qué es lo que hace un antioxidante, en realidad, con humanos, en condiciones controladas, es algo malo. Y, sin embargo, pues si uno va al supermercado, lo que encuentra es, por todas las partes, todas las etiquetas llenas de antioxidantes. Tenemos más antioxidantes que los demás. Nosotros somos vallagotis, que venimos del Tíbet, y ya tenemos la hostia de antioxidantes. Esto ya debe ser, porque si encima viene del Tíbet, donde no creo que lleva mucho tiempo tampoco, pero bueno, pero tiene muchos antioxidantes. La fruta tiene antioxidantes, la cerveza tiene antioxidantes, el café tiene antioxidantes. Y es que incluso depone, que es bueno, y que está demostrado científicamente contra el empecimiento. Ya lo digo, que no es así. Claro, los más espabilados, además, dicen, bueno, es que si encima lo pongo en pastillas, lo puedo cobrar más caro. Y lo controlo mejor, porque si te vengo una pastilla con una mezcla y antioxidantes de la leche, pues va a parecer como todavía más sofisticado y más justificado es muy elevado precio. Otra de las teorías muy mamosas, muy en boca, muy popular, es la de la restricción calórica. Haciendo una analogía con la anterior, en vez de decir que somos cacharros viejos oxidados, la teoría es la de decir, bueno, si guardamos el coche en el garaje, poco se estropeará. Si no lo sacamos de ahí, viene a ser un poco el fundamento de la restricción calórica. Si viene a decir que la vida es un proceso que nos hace envejecer, y si vivimos de una manera ralentizada, gastando poco, comiendo poco, moviéndonos poco, pues terminaremos prolongando nuestra vida. Esto no es nada nuevo, que esto lo inventó incluso este señor ya, el vice-cornaro, en el Renacimiento Italiano, que escribió un tratado que se llamaba La Vida Sobria, donde él descendía con su propia experiencia, que cuando él tenía 40 años se encontraba hecho un asco, estaba siempre enfermo, y los médicos le decían que no había nada que se pudiera hacer con él, y él lo que empezó a hacer fue lo de comer siempre poquito, de una manera controlada, poca cantidad, vivir de una manera un poco más pausada, y él aseguraba que llegó hasta los, no me acuerdo, 112 años o algo del estilo, también aseguran que falsificó sus fechas de nacimiento y eso, pero bueno, se hizo bastante popular en aquel momento, y se difundió por toda Europa, incluso llegó a pegarle el salto luego a Estados Unidos, y ha llegado hasta nuestros días. Todavía más, porque al principio del siglo pasado, este señor Clive McKay, entre otros, empezaron a estudiar un poco, de casualidad, este asunto del envejecimiento y la influencia de la dieta, Clive McKay lo que estaba intentando hacer era estudiar, en el laboratorio, en aquel momento, trabajaban fundamentalmente con ratas, y decían, bueno, habrá que controlar que todas coman lo mismo, ¿y qué comía una rata? Pues no tenemos ni idea, nosotros le echamos de comer y ya está. Entonces empezaron a darse cuenta, este señor, de una manera más sistemática, que si le ponían lo que quisieran, las ratas vivían este periodo de tiempo, ¿no? Y empezó a decir, bueno, pero conviene un poco ahorrar, ¿no? Vamos a ir reduciéndoles un 25% de la comida, un 55% de la comida, un 65% de la comida, y las ratas empezaron a vivir muchísimo más tiempo. Entonces él describió que efectivamente la dieta influye en la longevidad y que cuanto más se restrinja la dieta, uno es capaz de vivir más tiempo. Hoy en día, ese tipo de experimentos de restricción calórica se han repetido pues con gusanos, este famoso que os decía antes de Sea Elegance, con la mosca, con el ratón, con simios hace poco también, incluso hay personas que por supuesto en Estados Unidos se dedican a hacer comunidades de estas que se dedican a ayudar y a sacar la balanza a cada vez que van a cenar, comen una mosca de lechuga y esas cosas, porque están convencidos de que de esa manera van a conseguir vivir muchísimo más tiempo. Peor seguro, pero más tiempo no lo sé. Lo que sí que hay es un enorme interés en escribir a todas estas rutas. ¿Cuáles son todas las enzimas, todas las moléculas que están implicadas en regular todos estos procesos de la restricción calórica en los distintos organismos? La idea es, si yo encuentro qué cosas son las que regulan eso en Sea Elegance, en el ratón, en la mosca, en la levadura, en el silio, en el ser humano, es que tiene que ser eso fundamental. Tiene que ser un aspecto clave en la regulación de la longevidad por la dieta. Pero claro, no es tan sencillo y hay multitud de candidatos de luego a la oxidación, a la insulina, a la mitopondria y una de las cosas más populares son las sirtuinas, que son estos genes que hay por aquí, si no todo el sirtuno, son unos genes que se han propuesto relativamente recientemente como los clave para regular el efecto de la longevidad de la restricción calórica. Esto entronca un poco con una cosa muy famosa que a lo mejor incluso habéis oído hablar de ella, que es la paradoja francesa. La paradoja francesa surge por este doctor francés se les reunió en 1991 y se basa en que él de repente apareció por ahí y dijo que los franceses tienen muchas menos enfermedades perdioculares y viven mucho más tiempo que el resto de la gente y eso que comen un montón de grasas saturadas como el paté, las carnes, etc. Y que eso era fundamentalmente porque ellos bebían mucho que no quito y además un quito francés buenísimo y eso les hace vivir más tiempo y están protegidos de los efectos del envejecimiento y de los efectos de la dieta. De hecho además esto es un poco digamos que poco científico en cuanto a los datos pero en este caso apareció David Sinclair que es un científico muy 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 famoso en el mundo que empezó a estudiar los efectos en la longevidad que tiene el resveratrol que es un componente del vino tinto. Y entonces decía que efectivamente el vino tinto no es efecto porque tiene resveratrol. Casi seguro que todos habéis oído hablar del resveratrol. No. Bueno está en todas las farmacias ahora mismo. David Sinclair además decía que los efectos estos del resveratrol son porque induce las sirtuinas estas que hablábamos antes. Entonces él decía las sirtuinas están implicadas en esto de la dieta y la fragilidad en todos los casos el resveratrol que induce las sirtuinas está en el vino y el vino protege. Esto está clarísimo. Claro el problema viene cuando uno en realidad empieza a echar cuentas y dice ¿y quién ha dicho que los franceses vivan más tiempo? Si no viven más tiempo ni tienen tampoco menor incidencia en enfermedades cardiovasculares tienen las mismas o más. De hecho si uno se pone a calcular la cantidad de resveratrol que hay en el vino y lo compara con lo que se está utilizando en los ratones en experimentaciones en laboratorios donde se empieza a ver algún efecto efectivamente de protección frente a la dieta grasa y cosas así pues haciendo la estimación de cuánta cantidad de vino tinto tiene uno que tomarse para conseguir esa cantidad de resveratrol supone 750 litros al día yo creo que ni los más bebedores podrían apuntarse a esta dieta entonces eso queda otro problema y es que David Sinclair es muy bueno tiene papers muy importantes pero claro la ciencia no funciona tan rápidamente y eso es algo que cuesta hacerle entender a la gente pese a que David Sinclair tenga unos artículos maravillosos existen muchos otros artículos que poco a poco van saliendo que contradicen sus resultados y que demuestran que el reparatrol ni siquiera actúa a través de las sirtuinas que además esto no funciona en todos los casos ni en todos los organismos que sí se vio con un gusano pero si pones un gusano al lado ya no y con la mosca le pasa un poco lo mismo y ni siquiera está tan claro que pueda ser tan beneficioso y esto lo digo cuando sé por ejemplo que en nuestro laboratorio tenemos casos en los que hemos visto que con sirtuinas se pueden proteger un poco los daños de la grasa pero quiere decir que no es una cosa que esté tan clara ni muchísimo menos sin embargo esto ha hecho que haya montones de empresas que se hayan lanzado al desarrollo de fármacos fármacos no que no son fármacos de suplementos la dieta butracéuticos o esas cosas que le llaman ellos para exaltarse la regulación de cosas que dicen que contienen un montón de resveratrol que por supuesto se han demostrado que prolonga la vida de hecho David Sinclair a quien conocí el año pasado en Japón y la verdad que es un personaje digno de conocer pues este señor fundó después de hacer todas estas declaraciones sobre el resveratrol claro ves un poco cuál es el interés que tiene pero esta compañía que se llama Sirtris que como podéis ver tiene aquí el logotipo del vino que fundamentalmente se dedica a encontrar compuestos que puedan mimetizar el resveratrol que sean todavía muchísimo más potentes que el resveratrol que eso nos va a curar del envejecimiento y de un montón de problemas lo que hizo fue muy inteligentemente vendérselo a Glaxo Smith-Cline Picha por 720 millones de dólares y Glaxo ahora mismo está intentando buscarle alguna rentabilidad y tratando de hacer ensayos clínicos para poder demostrar que efectivamente estos compuestos tienen alguna acción me gustaría pasar a la última parte de cuáles son posibles estrategias para frenar el envejecimiento o incluso revertirlo y es una estrategia que se ha puesto muy de moda en los últimos años que es la de la reprogramación celular que quizás algunos hayáis oído hablar de ello de lo que es la reprogramación celular y que se plantea como la solución final la analogía con los coches que estoy haciendo pues en vez de llegar a tener un auto ya hecho polvo hagamos el estilo cubano consigamos piezas para sustituir todas aquellas piezas que estén gastadas y siempre conseguiremos mantener un viejo coche como si estuviese nuevo a base de conseguir realizar las mismas piezas que tenía originalmente y sustituyarlas pero ¿cómo se hace eso? pues si repasáis vuestras emociones que todos tenéis de biología desde un animal en este caso un ratón el prematozoide del ovocito van a dar el cigoto y esto va a tener una única célula que se va a dividir de manera simétrica en dos células cuatro células ocho células lo que se llama la mórula todas las células son iguales y en este momento sufre un cambio el embrión y pasa a ser el blastocisto no sé exactamente cómo es el teatro en el blastocisto en el blastocisto es donde se pueden encontrar una serie de células distintas que son las células madres millonarias las células troncales las células madre la habréis oído llamar de cualquier de esas formas estas células tienen la capacidad si las sacas de aquí o bueno o estando aquí de dar lugar a todos los tejidos de un animal adulto claro son unas células con una potencialidad enorme pues se las conoce como totipotentes pluripotentes ¿no? porque una célula única es capaz de dar lugar a cualquier tipo de tejido eso desde el principio atrajo mucho la atención de los investigadores ¿no? porque si podemos controlar el crecimiento y la diferenciación de esas células habremos conseguido arremortar con la clave para poder hacer cualquier tipo de tejido de hecho se empezó a desarrollar esta tecnología ¿no? de coger de los blastocistos estas células STEM estas células madre ponerlas en cultivo y a partir de ellas conseguir diferenciar células sanguíneas células del músculo cardíaco células neurales una maravilla el problema es que claro plantea problemas éticos desde el punto de vista de su uso en humanos porque hay que derivar embriones hay que sacar las células de ahí y eso implicará la destrucción de un embrión para evitar este problema muy recientemente en el año 2006 este señor Sinellamanaka universitario